Las imágenes corresponden a noviembre de 2018. Los hombres que lucen chompas con distintivos policiales son en realidad asaltantes. Robaron el local, trataron con violencia a sus empleados y se marcharon. Ocurrió en el norte de Quito. En estas tomas, en cambio, un seguimiento de la policía a actividades consideradas sospechosas y que inició hace tres meses. Según la policía, son las mismas personas que robaron el local comercial. Ocho fueron identificados. Dos de ellos tienen entre dos y tres identidades. Tenemos en algunas investigaciones levantados hit positivos. De hecho, dentro de la instrucción fiscal se vincularán a otras personas. El grupo además se dedicaría al robo de automotores y accesorios. El estruche de domicilios. Actuaban en cinco automóviles, cada uno con funciones específicas. Igualmente, en algunos casos utilizaban el asalto cuando personas se encontraban al interior de los domicilios. O en muchas ocasiones también realizaban el estruche. Por eso es que se encontraron algunas herramientas dentro de los indios. En este video, en cambio, la operación Avalancha 279, realizada en Quitumbe y en Quito Norte. Las personas que aparecen en los videos anteriores son detenidas por los agentes. En su poder, los vehículos grabados por inteligencia, más de 30 aros y llantas de vehículos, partes y piezas, armas de fuego y 1.300 dólares en efectivo. Además, equipos de comunicación. También tenemos las versiones de víctimas que han reconocido plenamente a estas personas como responsables. Esperan que la audiencia de formulación de cargos, además, se los pueda vincular a otros delitos, incluso relacionados al tráfico de sustancias ilícitas. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.